hola amigos bienvenidos a este su canal tropical huracán aquí un informe del tiempo durante los próximos días en el caribe repetimos no aparenten aparentemente no habrá formación ciclónica aunque las condiciones de las temperaturas altas prevalecen pero no habrá formación durante las próximas horas así lo prevén los modelos de pronósticos que están especializados en observar el tiempo a largo plazo si observamos durante los próximos días 3 4 5 6 no hay formación incluso hasta el 10 de diciembre repetimos que la temporada de huracanes debe terminar el 30 de noviembre esto no significa que no puedan haber más huracanes hay incluso fuera de temporada pero dentro de la temporada por supuesto son mucho más fácil que se puedan crear hay que tomar en cuenta muchas tormentas invernales por ejemplo en este mismo instante hay varias formas de lo que son las los huracanes post tropicales o extra tropicales que si estarán atacando con mucho frío y ustedes pueden ver ahí esta línea azul es un frente frío que llega desde toronto hasta nashville y este otro frente frío que está atravesando desde el este eeuu y hasta el golfo de méxico este otro frente contrario es un frente caliente que entonces choca con este frente frío que viene hacia la zona del este eeuu y aquí hay próximamente habrá un frente estático cuando ambos frente se encuentren y uno que otro no sea más fuerte habrá un frente estático justamente en esta zona este es el estado del tiempo especialmente para todo eeuu centroamérica méxico y también para la república dominicana prevaleciendo la importancia de lo que son las precipitaciones en los próximos días con lluvias en el golfo lluvias en panamá costa rica algunas lluvias esporádicas en el caribe y sobre todo donde más lluvias habrá en los próximos días será aquí esta tormenta traerá condiciones muy muy incómodas para el este eeuu y especialmente para la gente de new york que deberá estar bien abrigada a tener bastante cuidado porque viene lluvia y frío severo durante los próximos días gracias